si si Giovanni si como dices oh tienes que poner tienes que ir a youtube y luego ya que estes ajá y luego ya que estes en youtube pones youtube 002 asi se llama el video asi se llama el video si ya me entendiste como a ver pon a ver si mira porque ya ya esta no pero tienes que ir a youtube y ya que estes en youtube pones youtube 002 ajá no 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 no